Ingeniero, los saludo desde Acapulco, Guerrero. Ayer me sirvieron mucho sus tips y su información de primera mano. Salí adecuadamente vestido y ataviado a recibir los rayos del sol y un poquito de agua en los pies. Ingeniero, ¿cómo le va? Buenos días. Jaime, gusto saludarte. Muy buenos días. Bueno, sí, 30 grados centígrados para las temperaturas máximas ahí en Acapulco. Y en Ciudad de México, en contraste, estamos ahorita en 17, se espera una máxima de 29 grados centígrados. Pero el día de hoy, Jaime, aviso de formación de nubes de tormenta desde Ciudad de México, Estado de México, sobre todo en la zona del Valle de Toluca, subiendo por también Michoacán, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Nuevo León. Y muy atentos en Coahuila, del norte de Coahuila, ya que se pueden generar eventos de granizo severo, también tormentas muy fuertes y, bueno, ya estamos en la época de tornados. Así que inicia la vigilancia de tornados. El Centro de Previcción de Tormentas Severas de Estados Unidos, en Norma, Oklahoma, está indicando la posible formación de estas nubes de tormenta para el día de hoy, incluido la zona desde el corredor de tornados, Jaime, en Kansas, Oklahoma, Texas, y el territorio nacional, pues sí, también podría tener evolución de estas celdas de nubes de rotación. En la semana, Jaime, viene bajando por la costa oeste de los Estados Unidos un fuerte sistema de vórtice de núcleo frío, que es una tormenta invernal que estará evolucionando hacia martes y miércoles en dirección de California y el día miércoles ya en Baja California. Esta rotación de baja presión podría generar nevadas y muy fuertes vientos en la zona de la Baja California y también en el norte de Sonora durante la semana con el pronóstico de nevadas y descenso de temperatura. Así que muy pendientes, Jaime, desde Tijuana hasta Matamoros, del domingo al miércoles, por lluvia, descenso de temperatura, y en la parte central, desde Ciudad Juárez hasta Laredo, de tormentas severas. Y para el caso del Valle de México, Jaime, la semana va a estar con tormentas toda la semana, desde domingo hasta el viernes, la probabilidad de truenos y de relámpagos está presente y las lluvias más fuertes hacia lo que es la frontera del poniente de la Ciudad de México con el Estado de México. Así que pendientes también de granizo en las zonas de Santa Fe, de Toluca y de Coajimalpa, Álvaro Obregón, todas estas zonas, por la evolución durante la semana de tormentas, Jaime. Pues bueno, interesante y hay que prepararnos. ¿Cuándo llega la primavera, ingeniero? La primavera entra el 21 de marzo a las 9.30 aproximadamente de la noche. Ahora sí llegan 21, luego se adelanta un poquitito, ¿no? Sí, estaba revisando diversas fuentes, algunos indican que el 19 de marzo, pero la fuente oficial, bueno, indica que sería el 21 de marzo, la entrada de la primavera, en el caso del centro de México, a las 9.30 de la noche aproximadamente. Gracias, ingeniero, que esté muy bien, muy buenos días, abrazo. Hasta luego, buenos días, Jaime, buenos días. Buenos días.